¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanae Kotaru con un nuevo episodio de Crash Maddy Cut 1 de la Playstation 1 y la verdad que en el capítulo anterior sí que nos gustó pasar el nivel que no quiero recordarlo porque sí fue bastante difícil pero lo importante es que tengamos algo para poder divertirnos y que tengamos algo de risa exactamente así que bueno, para contarles es que si vienen más juegos al canal y eso la verdad que es un logro porque de a poco voy subiendo juegos que estoy haciendo y las series que aún me faltan por retomar que voy a hacerlo exactamente porque estoy pensando en subir Spyro y pronto se va a subir el... pronto, creo, se va a subir el estreno de Spyro así como un juego nuevo al canal y espero que les pueda gustar así que... vamos a mandarle los saludos para... Omar González Gus de Plains Mavilon Plains Christian Gameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Neitor Javier Carvache Jandy Vargas Tony Secreto Capos G48 Barry Chino Enrique Enrique Zaynak Jajaja Jajaja Y también para Héctor Luis García y también para Gerardo que son varios y también para Jordicito Jordicún Ontayordi que hace Jordi que está cocinando algo Jordi la caperocita roja Jordi lo que sea y también para Akira Urabe así que muchos saludos para todos y esperemos que en el nuevo nivel ay no no se haga perder la paciencia así que let's go voy a dejar un poco el micro para que no esté tan cerca obvio que no así que para poder ver porque necesito ver y eso ya empecemos vamos a ver de qué trata uuuh a ver para no hacerme tanta ilusión creo que ahora sí ya me acuerdo sí esto requiere bastante bastante calma ya recuerdo que es la primera vez que lo jugué o si me hizo imposible la verdad y no me lo terminé creo en esta versión no fue la el Insane Trilogy pero sí no es difícil hay niveles que van a ser un poco más 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 estresante pero pero bueno va a tener que soportar los niveles más difíciles cuidado check point uy no cuidado ah no por favor a ver pero dónde será no no creo que consiga todas las cajas porque no creo no creo buena 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 vamos vidas vidas necesito vidas pero vidas por favor quiero vidas uy casi bien bien con más calma me asusté y ahora sí por favor más respeto con la saia ay pero ¿por qué fallo? a ver ¿en qué fallo yo? ah ya ya al final entendí uy cuidado uy ya para el check point quiero un check point quiero un check point ay por favor ay no que me faltaba vamos vamos en serio ah cierto verdad que no quise explorar el nivel verdad pero claro bueno yo no lo quise hacer porque no sé yo creo que debe ser por miedo sí por el miedo no puedo no yo quiero pasar las cosas con calma no prefiero arriesgarme tanto así es vamos teniendo compas y vamos con ese GG vamos vamos y se logro esta cosa sí que es más difícil para mí oh oh se viene oh cuidado cuidado no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ya ¡Ajusto! ¡Ya! ¡Ay! ¡Pero por saber! ¡Ay! Ya Uy ¡No! ¡Pero salta bien! Ya 1, 2, no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah! Pucha Se completó gracias ya bien, bien, bien se cayó no que pachó ay pero porque siempre a mi ay dios mio cuando se da de un nivel que me pone los pelos de punta me pasa si me pasa uy bien ah serio no no mejor no 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 me riego o no me riego no 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 este es un peligro no no de nuevo no 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 al fin al fin ya que vea esto no no perdí el bonus perdí el bonus maldita sea no imposible imposible injusto al menos ya checkpoint quiero un checkpoint ya quiero un checkpoint no 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 ay ya por favor una vida si una vida ya ya ay ay si se me fue ay esa fue la rosita ay 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 al fin un chingazo un chingazo un chingazo para la saia de aquí de aquí este nivel me recuerda a Donkey Kong si cuidado cuidado pero ay toma al fin al fin vamos acu acu oh 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 vamonos oh buena mas pidas ay cuidado me acabo de caer me gusta uuuh uy jajaja me acabo de caer ya me han costado me han costado hacer eso ya ahora si pum 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 no Donkey Kong pirata ah ah pucha tenia que ser un gigon pirata toma eso ño ño uuuh bien bien vamos 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 que de mi checkpoint que de mi checkpoint porque si no después me voy a cortar las manos no nada no 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 hay loki con pirata no me deja tranquila si ah todavía falta jajaja pensé que eran las 3 jajaja pero faltaba vamos uuuh como se ve divertido este nivel me gusta me gusta más este vamos vidas vamos me gusta tener vidas uuuh 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 se puede 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 se nadie labura tú 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 no ya lo tenía en serio y este es el único juego que no puedo hacer save stay porque porque cuando se trata de crash no quiero hacer save stay no no quiero pero con otros juegos sí pero con el crash no nunca no me quiero arriesgar porque esta serie la quiero hacer única porque igual tengo que seguir grabando el crash 4 de verdad tengo que seguir por eso por eso el crash 4 dura más eh ya se me trabe vamos 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 si se puede si se puede vámonos siempre hay que calcular y volví a caer que clase de hacer bien las cosas vamos otra vida otra vida con calma 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 nadie labura nadie labura hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien eso no debió haber avanzado ya avanza ya avanza ya avanza ya avanza ya avanza me mato me deja de chulear me deja de chulear me deja de chulear pero por qué se cae escuchan la palanca la palanca tendría que ser la palanca me lo imaginaba ya perfecto pero me cayó en la cabeza por maldita sea ahhh para que no puedo jugar bien si pues si estoy mal que mal ya ahora si cuidado 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 eso ya ahora si salta pero tenes que avanzar pucha es que se queda ahí hijo de mi idiota ay recita usted cállese no le voy a dar el biberón no porque se comporta mal ahí eso así me gusta así me gusta así ya ya hay que esperar esperamos que tire bien lo hice ay de tantos intentos no no vamos 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 con tauna así o o estuve cerca estuve cerca estuve cerca ¡Ay! ¡Ya pasamos! ¡Oh, hay 10 para bonus! ¡Para bonus! ¡Ah! Espera... ¡Voy a este Donkey Kong salió! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, po! ¡Déjame pasar! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Pero mira! ¡Está justo ahí! ¡Ay! ¿Pero por qué? ¡Ya! ¡Pelea! ¡Pelea de manjos! ¡Ya! ¡Toma! 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 ¡Está fea! ¡Eso es lo que pasa! ¡Está fea! ¡Pero si te hicieron feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos con eso! ¡GG! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, gente! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Y nos esperan en un próximo episodio de Crash Bandicoot 1 de la Playstation 1! Y espero que me regalen un lindo like Para poder traerles Más Crash Bandicoot Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Para todos Chau Mis nequitos bellos Chau Chau